Bueno, vamos a pedirle a Irina Sterling que nos cuente sobre las imágenes del Apolo 11. Así es, bueno, es emocionante rememorar un poco estos 40 años del viaje a la Luna y también derribar mitos, porque todos sabemos que hay muchos que afirman que fue una conspiración, una mentira, el viaje que hizo Estados Unidos a la Luna allá por 1969. Y estamos viendo las imágenes del documental de Collins, que es excelente y que justamente derriba los mitos, algo que ya habían hecho los personajes de cazadores de mitos, este genial programa de Discovery, que si lo buscan en YouTube van a encontrar paso a paso cómo se toman el trabajo de explicar cada uno de los tips de las teorías conspirativas. Por ejemplo, la bandera que flamea, no hay aire en la Luna, justamente no hay aire, no hay resistencia, por eso, si uno se toma el trabajo de comparar cómo flamea una bandera en la Tierra y una bandera en la Luna, va a ver que el movimiento dura más, porque no hay aire de resistencia. La huella del zapato en la Luna, también porque si dicen que no hay humedad en esa Tierra, lo que pasa es que es un polvo rocoso y justamente al no haber aire, viento, nunca está la huella de que Neil Armstrong dejó allá en su primer gran paso para la humanidad, todavía debe estar en la Luna. Las sombras, los creadores de la teoría de la conspiración dicen que las sombras no tienen que ser paralelas y que entonces se debió un montaje en un estudio de grabación con más de una fuente de luz. Sin embargo, comprobaron que la superficie rocosa, la sombra, que la gran fuente de luz en la Luna era el Sol, es perfectamente entendible porque la superficie no es plana. Pero lo más emocionante de todo es que las seis veces que el hombre fue a la Luna, porque no fue esta sola, y alunizaron y justamente caminaron por allí, dejaron instrumentos. Uno es un reto reflector y se puede, con un super láser, justamente específicamente diseñado para medir la distancia de la Tierra a nuestro satélite, se puede enviar una señal de láser y genera la respuesta. Si está en el lugar concreto y a la hora correcta, se le envía la señal a la Luna y la Luna lo devuelvo. Y esto también fue comprobado, así que no queda ninguna duda de que el hombre fue a la Luna, no una vez, fueron muchas veces y no se difundieron mucho estas imágenes. La segunda vez que el Apolo 13, el 12 fue el que alunizó, tuvo problemas en la transmisión y no sacó fotos. Pero el Apolo 13 sí sacó fotos, si hurgan en Internet las van a encontrar, y hay mucho más material que el de la teoría de la conspiración que está tan injustamente difundido. Gracias, Siri. Bueno, un tema que preocupa al mundo entero, la salud de Paul McCartney.